Mi juego se llama el pescadito, que va a ser una competición entre dos equipos, que el equipo lo voy a hacer también. Es muy divertido. Entonces, cada equipo va a tener un pescadito que se va a decir voluntariamente y el resto de los componentes tiene que ponerse en dos filas paralelas, mirándose el uno al otro y agarrarse fuerte a los brazos entre los dos y formar como un pasillo. Entonces, el pescadito tiene que tirarse al pasillo y con movimiento ondulatorio, suave, suave. El pescadito vaya avanzando, ¿vale? Los que se vayan quedando atrás, pues el pescadito ya ha pasado por ellos, pues se piden adelante para que el pasillo avance. Y va a ser, ¿me estáis escuchando o no? Sí, sí. El pescadito. Bueno, va a ser una carrera entre dos equipos, ¿vale? Desde allí hasta medio campo, ¿vale? Y el pescadito que... No, el equipo lo voy a hacer yo. El que antes llegue a... o sea, el pescadito que antes llegue a medio campo va a ser ganado. Y cuando soltamos el pescadito hay que tener cuidado de que no se caiga porque está flotando, ¿vale? ¿Amarillo que lo voy a hacer? No, lo voy a hacer yo porque... Ya me la he hecho. El equipo se me la pague. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de verlo. Acabo de verlo. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Que ganan! ¡Vamos! Ahora otro, ¿no? Carmen Los ratos de metal estropean los dientes Los de plástico, ¿no? Sí que me lo he dado Es que es para que me escuchen Que es que si no me escuchan Sí, pita, pita Sí, pita Sí, pita ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, no es que quiera ser malo, pero estamos haciendo aquí una discriminación de peso total. Siempre cogeis a delgao. Siempre cogeis a delgao. ¿A que sí, eh? Es de broma, es de broma. Pero aquí, Jonathan, nada más que estéis cogiendo delgao. No coge nadie que piense más de 70 kilos, vaya. Alvaro, está grabado, está grabado, eh. O sea, que tú quieres volar, eh. No, no, se ponga otro, que no lo cuento. Pero aquí estamos los primeros, yo estoy muy pegando a nosotros. ¿Por qué? 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 ¡Pecadito! 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 ¡Pecadito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!